¡Suscríbete al canal! 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 que hemos visto las color schemes para visualizaciones y si podemos ver si podemos ver podemos select a color range más allá de diferentes que son los que son las partes que nos dices Yo creo que hoy si nos gustó si nos gustó y nos gustó